Hola, soy Sifania Morales, bienvenidas a mi canal. Si tú eres nuevo o nueva por aquí, no olvides suscribirte. Aquí abajito en el botón que dice suscribirse, dale click y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un video. Y sí, sí, este video lo estoy grabando a la par que grabé el video de el versus infalible contra el Tarche y Tate. Me iba a cambiar la blusa, pero ¿a quién quiere engañar? O sea, así le hace mucha gente que graba videos. En un día se inventan varios, pero pues dije, me dejo la blusa. Aparte está bonita, artesanal, artesanía mexicana. ¿Para qué me cambio? Así que hoy, como ya vieron en el título del video, vamos a comparar estas dos máscaras de pestañas. Yo ya, 10 aceites, ya saben que tengo reseña aquí en el canal. Me encanta, desde que la compré, es la única que he utilizado, ¿sí? Todas las demás se me secaron porque creo que nada más he usado una. Sí, una me duró casi todo el año. Desde que hice la reseña, una me aguantó súper bien, pero ya se me acabó, ya me compré otra. Y esta, que es la de IM, súper barata, del súper de las perfumerías, donde quiera la puedes encontrar, era mi favorita antes de esta. Y la abandoné por culpa de esta de chucha. Así que ahora las voy a poner en comparación. A ver cuál es mejor. Ahí está el revés. A ver cuál me gusta más. Oh, sí me sigue gustando esta, que es Buenarrima también. También la quiero comparar con la de prosa, pero hoy la vamos a comparar con esta de IM. Así que si tú quieres ver qué onda con estas dos, cuál gana, quédate viendo este video. Obviamente que esto merece un acercamiento. Del lado derecho voy a utilizar chulla, 10 aceites. Y del lado izquierdo voy a utilizar IM. Esta también tiene aceite de hueso de mamey. O sea, las dos contienen aceites. Yo ya traigo mis pestañas rizadas. Yo saben que siempre les digo, hay que rizar las pestañas en tres momentos. O sea, al fondo, aplastas, sueltas. En el medio, aplastas, sueltas. Y en la punta, para que quede la curvita así súper bonita. Y no quede la pestaña así tiesa. O sea, me fui directamente a la aplicación porque ya tengo reseña de esta. No tengo mucho que explicar. Si quieren ver. Ahí está. Voy a aplicarme como que las mismas capitas entre una y otra. Ahora, obviamente, ya saben que se va a ver diferente porque yo tengo ya un año utilizando el Double Lash. Déjenme acercarlos un poco más. Ándale, así se nota más. Segunda capita. Bueno, prácticamente es como parte de la primera. Voy a aplicarme unas dos capitas. Pero miren ese pestañón loco. Les voy a hacer reseña del Double Lash también. Ahorita no. Obviamente, para esto uno tiene que abrir la boca. Que aquí no se ve. Pero para que se estire. Porque yo no sé cómo hace la gente que no abre la boca. Miren qué bonita se ven las pestañas. Qué diferencias el rímel en la vida. Esa es la primera capita. Voy a aplicar una segunda capa. Tampoco quiero que queden súper grumosas. Me gusta que con estas se ve volumen y a la vez también las alarga. No sé, deberían de ir a ver mi video. Cuando hice la reseña de esta máscara de pestañas. Creo que todavía no utilizaba el Double Lash. Se súper ve la diferencia. Ahí está. Qué abierto. Se ve el ojo. Me encanta. Yuya 10 aceites. Vamos. YM. Como no les había leído ni les había hablado de esta de YM. Es una máscara. Dice la número uno. No, o sea, o sea. La número uno. Máscara para pestañas con aceite de hueso de mamey. Longitud extrema y rizado perfecto. Aumentando el volumen de tus pestañas. Formulación de acción intensiva que las engrosa, oscurece, alarga y acondiciona. Oh my God. Pasar el cepillo sobre las pestañas. Tienen que se secas. Bla, bla, bla. Vamos a ver qué onda con este. No me acordaba del cepillito. El cepillito es así, miren. No, hasta el cepillón. A veces las máscaras de pestañas económicas traen un cepillón loco que ahí se mancha todo. Siento como que el cepillo de Yuya se acomoda un poquito más que este. No digo que este sea malo, pero siento eso. Voy a durar el mismo tiempo para compararlas, para ver si se bajaron, para ver si se corre, para ver cuál se ve más bonita transcurrido el tiempo. Así como que miren, si se fijan, acá casi no me manché y aquí me está manchando un poquito el cepillito. Ahí están. Las veo muy, muy, muy similar. Que sí es una máscara de pestañas también muy buena. Si ya saben que mi dios del maquillaje, o sea, Luis Torres, dice que es una de sus favoritas. Segunda capita. Así que si él dice, yo le creo. Segunda capa, sin ser grumosa y tiene buena pigmentación en las pestañas, si las separa, si se ve volumen. Me gustan, me gustan. Ahí están ambos lados, Yuya, 10 aceites y la máscara de pestañas de IM. Lo único negativo que le puedo ver a esta es que si el cepillo me manchó un poquito acá, se me hizo más cómodo. No sé por qué, no sé si es porque yo ya tengo ratito utilizando más esta de Yuya. Pero no cantemos victoria, espérense. Vamos a ver qué tal se comporta. Vamos a esperar que transcurran unas cuantas horas. Después voy a regresar para que vean cómo se mira una y otra y ejercer el veredicto final. Ustedes ya saben que estoy grabando dos videos a la vez. Ahora vamos a pasar a ver cómo se ven las pestañuquis. Vengan para acá. Lado derecho, Yuya, 10 aceites. Lado izquierdo, IM, máscara de pestañas de aceite de hueso de Mamey. ¿Cómo las ven ustedes? Yo las veo muy parecidas. Ambas me mantuvieron el rizo, no me bajaron la pestaña, no se corrieron. Si se fijan, para nada. Siento que está un poquitín, pero la de Yuya está intacta. ¡Qué difícil decisión! ¿Qué pienso? ¿Qué piensan ustedes? Es difícil, es difícil decidir, pero les voy a decir como que cositas de cada una. Pero miren, yo antes de probar la de Yuya, 10 aceites, esta de IM por mucho tiempo fue mi favorita. O sea, me encantaba cómo me separaba las pestañas, cómo me mantenía el rizo, cómo no se corría. Súper padre, me fascinaba. Cuando probé la de Yuya, 10 aceites, aunque ya había probado la otra máscara de pestañas de Yuya, la que es del empaque negro. Esa me gustaba, pero el cepillo no era muy cómodo. Entonces, cuando salió esta, a esa, ni la pelé. Es más, ya se secó. Ahí la tengo y ya se secó. Esta de Yuya me gusta muchísimo más el cepillo. Como yo, a lo mejor yo, no sé si soy yo o no sé qué sea, como yo ya me acostumbré a este cepillo, como que es de silicón. Y se me hace mucho más cómodo y más práctico. Y me gusta cómo separa la pestaña y cómo le crea en la base un poquito más de volumen que esta. No es muchísimo la diferencia, siendo que es un toque nada más, un toquecito de diferencia, pero en fórmula ambas son muy buenas. No se corren, ya vieron que te mantienen el rizo, no te queda grumoso, pero el cepillo, yo pienso que por el cepillo me iría por la de Yuya. Me gusta cómo me deja mucho las pestañas, me gusta cómo me las peino así súper fácil. No quiere decir que esta sea mala. Es más, yo tengo las dos. Las dos las acabo de comprar, las acabo de abrir hoy. Las dos las voy a utilizar. Voy a estar alternando, que un día me pongo esta, que un día me pongo la otra. Las dos son muy buenas máscaras de pestañas. Voy a probarla. Yo, esta con la de Prosa. El precio, obviamente, esta cuesta como $30 pesos. Esta cuesta $185 pesos. Si tú no quieres invertir los $185 pesos más envío, bueno, las puedes comprar en Liverpool o en Farmacés Guadalajara. Pero si tú no quieres invertir los $185 pesos y quieres una máscara de pestañas buena, bonita y barata y que funcione, esta es una excelentísima opción. Después voy a compararla con la de Prosa. Ustedes ya vieron, ya juzgaron, ya les hice el super zoom para que ustedes más, se estuvieran más, cómo les puedo decir, cómo les puedo decir. Que lo constataran por ustedes mismos, no lo que diga yo, sino lo que sus ojos vean. Las que les hayan gustado más como se vean. Tú di, es cierto, voy a comprar esa mejor o no, voy a comprar la de IM, no quiero gastar tanto. Ya saben que esto depende de cada persona. Esta es mi experiencia, ya sé que soy muy repetitiva y siempre lo digo, pero hay muchas personas a veces que dicen, ay no, a mí no me gustó, que está muy fea, que está esto. Cada quien tiene su opinión y cada quien habla a como le fue en la feria. Así que esa es mi comparación entre máscara de pestañas, ganadora, ay no, redobles. Para mí, por muy poquito, la de Yuya. Por muy poquito, muy poquito. Les juro que es como 9.5 y 10, o sea, es la cosa mínima. Pero esta vale muchísimo la pena también y por el precio, es oro molido. Ahora sí, hasta aquí con este video para que no se haga de 30 millones de minutos. Ya saben que yo los quiero un montón, que les mando muchísimos besos, muchísimo amor, muchísima paz, muchísima serenidad, muchísima paciencia y tranquilidad para pasar estos días tan turbios que tenemos últimamente. No se olviden seguirme en Instagram como Estefania Morales y en Facebook como Estefania Morales Beauty. Acuérdense que ser feliz está de moda y que el mejor maquillaje siempre va a ser una gran actitud y una gran sonrisa. Y que tú y yo nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.